Este amor es apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Yo sé querer Nos dejamos hace mil años Pero se llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Solver